Ok, hermano, adelante, pueden pasar, eh, y pueden conocer a Yeshua si quieren. Ok, hermano, hermana, ¿ya tienes tu Biblia? ¿O estás muy preocupado porque te apunten en la lista de la ofrenda? Eso sí, me preocupa, ¿verdad? ¡Michael Richard! Lo extrañamos el jueves, pero como el jueves no hay dinero. Hoy es el día del aviador aquí. Y aviadoras también hay. Y bueno, esperemos que llegue el consuelo a la hermana Antonieta. El consuelo es el consolador, ¿verdad? ¿Tú con quién te consuelas? Con Cristo. ¿Con Televisa? ¿Con Cristo? ¿Con el cristianismo? ¿Con el club de Facebook? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Hermano Lía. En internet, hermano. Con el prosa. Gracias por venir. Pero, hermano, hermana, ¿estás ya muriendo a la carne? ¿O todavía estás debatiendo acerca de fórmulas bautismales y del arrepentimiento y de la resurrección de los muertos? En otras palabras, estoy hablando conforme a Hebreo 6. ¿Qué dice en Hebreo 6? Que debiendo ser ya maestros, que el alimento sólido es para los espirituales, los que viven en discernimiento, en juicio. Aquí está Ricardo, aquí está Ricardo, aquí está Ricardo, que tampoco vino el jueves y siempre, pues lo sacamos a la luz, ¿verdad? Porque lo amamos. Ah, pero traje dos hermanitos, miren, nomás. Ah, pero traje dos hermanitos. Ah, 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 qué bueno, qué bueno. Ya, vengo con la compensación por delante, con dos hermanos. Y aquí viene Jimmy cargando su fardo. Y, hermano, el fardo, esto que está cargando Jimmy, amado, es espiritual. Este es el fardo de las culpas. Mira cuántas culpas estás cargando. No puedo, tengo que ir al baño con ellas, tengo que irme de viaje con ellas, tengo que drogarme con ellas. Acá está, hermano. Alguien te quiere descargar de tus cargas. Esas cargas a las que me refiero son las culpas. Pero Él no te va a dar. ¿Quién es Él? ¡Yeshua! El Mesías, Dios hecho carne, el Príncipe de Paz, el Admirable Consejero, el Consolador, el Gran Yo Soy. La verdad, el camino, la vida. Ok, hermano. Ya sabemos que decir amén es muy fácil, pero obedecer, no. Amén y aleluya. ¿Cuántos, hermano, están todo el día? Amén, 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 amén. En el Facebook también. Amén, amén. Sólo dicen amén. Bueno, hermano y hermana, pues estamos de festejo, ¿verdad, hermano? ¿Qué estamos festejando? ¿El Santoral o la victoria de las chivas o qué? Pentecostés, hermano. Pentecostés. Pero a ver, explica eso. ¿Por qué este señor está festejando Pentecostés? Miguel Salinas. Gracias. Hasta aquí sus días. Esto quiere decir, hermano, en español legible y entendible que estar en Pentecostés es estar viviendo en juicio, ¿verdad? Y no hablando en lenguas. Macías. Tampoco vino el jueves. Ay, papá, ya no me peguen. No hay lana. ¿Para qué voy? No hay el estímulo. Bueno, hermano, pues hoy tenemos gran, gran manjar para el alma. Aquí venimos a nutrirnos espiritualmente para ganar más poder sobre Satanás. Porque a lo mejor ya tienes algo de poder sobre Satanás, pero no como debiera ser. Todavía se te escapan las groserías, las mentaditas de madre y de padre, las maldiciones. Las palabras presuntuosas. Yo soy, yo soy. Y hay muchos que se están tomando un coctelito, ¿verdad? En este momento, de autolástima y de soberbia. Y también unos le meten tonayan, por si fuera poco. Pues sí, vamos a sentir autolástima con tonayan para que, pues para dimensionar las cosas. Con esto de que vamos a dimensionar. ¿Qué son esos lenguajes, hermano? Vamos a humillarnos. ¿Qué es humillarnos? ¿Ponernos cilicio? ¿No es vestirnos de cilicio? ¿No es hacer penitencia? ¿No es irse al convento, verdad? ¿Entonces qué es? ¿Qué es humillarse? ¿Obedecer? ¿En qué consiste la obediencia a Yeshua? Todo en una frase. Vivir en amor, como yo sea amado. Pero para llegar a eso hay un proceso. No es ya, porque decir, decir estas cosas es muy fácil, pero vivirlas no. Entonces, hermano, si no estás arrepentido, verdaderamente, tú lo sabes. Pero también cualquier espiritual, es decir, cualquier hermano o hermana que tiene el Espíritu Santo, sabe quién está arrepentido y quién no. ¿Cómo lo sabemos, hermana? Por los frutos los reconoceréis. Así también, si quieres saber si eres un espiritual o un carnal, obsérvate a ti mismo. ¿Qué sale de tu boca? ¿Palabras espirituales o palabras de condenación terrenales, mundanas? De condenación. Bueno, pero ni nos damos cuenta que con las mismas palabras nos condenamos. Qué delicado es esto. Bueno, pues vamos a ver, hermano, nuevamente a un hermano, ¿verdad? Muy grande dentro de la iglesia, como todos, pero todos los grandes, hermano, es porque se han vuelto pequeños con Cristo, ¿verdad? Para llegar a, pues hermano, a ser alguien en la vida, como decíamos cuando éramos jóvenes. Eso es una falacia, ¿verdad? Querer llegar a ser alguien. ¿Quieres llegar a ser un hijo de Dios más bien? Sí. Ok, pues hermano, recibe a Yeshua como tu único, apártate ya de tus obras, empieza a apartarte de ellas, empieza a vivir en juicio, empieza a vivir, por lo tanto, en amor. Te decía de este hermano llamado Job, y lo vamos a ir a encontrar al último capítulo de este libro maravilloso que a muchos nos ha ayudado, pues toda la Biblia, ¿verdad? Los 66 libros. Pero este libro tiene un particular, hermano, como ningún otro, habla de la conversión y del arrepentimiento. Todos, todos somos un Job, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, un Job engreído, fariseo, legalista, presumido, codicioso. Así es, legalista y escriba, teólogo. Y además, la víctima estaba instalado tomándose ese cóctel de victimismo y otro tipo de sustancias espirituales malignas. Y como todo comienza con el arrepentimiento, pues le ha parecido bien al Espíritu Santo, hermano, compartirnos esta palabra. Nada más del 42, del 1 al 6, porque lo que sigue lo leeremos con la ayuda de Yeshua en Goulward, a donde también hemos visto que ya no van, hermano. ¿Por qué? Pues por muchas razones, casi siempre no tengo tiempo, tengo que trabajar, ya es mucho, ya me cansé. ¿Ya te cansaste de Dios, hermano? Ya me voy al comedor. O a lo mejor quieres una iglesia legalista, donde esté un pastor ahí en su propia opinión, con su pastor al lado, su esposa, gobernándote y manipulándote. ¿Ya estás en Job 42, hermano? ¿Aquí alguien quiere seguir la Biblia? Bueno, ok, hay muchos que quieren leer la Biblia, pero no quieren obedecer a Dios. Leer la Biblia, hermano, está muy bien, pero si no la lees con fe, si no la lees en oración, delante de Dios, y todo esto para ponerlo en práctica, pues no sirve, hermano. Ya estás en Job 42, del 1 al 6, porque, hermano, vamos a ver aquí a este Job, el arrepentimiento del verdadero. Desde luego que él pensaba que estaba muy arrepentido, ¿verdad? Como muchos aquí, que creen verdaderamente que están arrepentidos, ya se convencieron. Pero a ellos mismos, por no decir que el diablo los convenció, no, tú ya estás arrepentido, ya no te drogas, ya no eres ladrón. ¡Rafa! Gracias a Jesús. Aquí está Rafa y alguien va a ceder un asiento para Rafa, el cual es un anciano de Dios y no por sus canas. Ok, hermano, estamos festejando el Día del Aviador, porque hoy se juntan, hermano, los pilotos aviadores que, pues, cobran un sueldo sin trabajar. ¡Qué delicado es eso, hermano! Bueno, hermano, acuérdate, lo que robó el ladrón lo vomitará. Ok, hermano. Entonces, vamos a ver a este joven, hermano, que finalmente, después de 41 capítulos, confiesa que es un miserable pecador. Pero esta vez sí lo confesó. Ahora sí que, de a verdad, de veras, genuinamente, pero tuvo que pasar un proceso, hermano. Ahora, muchos usan esta cláusula del proceso para justificar su pecado. ¡Estamos en proceso! A ver, una silla para Alex, que venció, me consta. Hoy, a ver, una silla para Alex. Nadie, nadie se para para darle una silla a Alex. Bueno, hermano, a lo mejor los cuervos te traen ahorita una sillita. Aquí está el hermano que está más joven. Y Dios bendiga, hermano. Ok, hermano. No es fácil estar en un bastón. Pero no por estar en un bastón eres justo. Porque hay muchos que yo ya estoy arrepentido. Estoy en una silla de ruedas. ¡Es que fácil! ¿Ya uso bastón? Bueno, hermano, no te preocupes. El Señor da a cada uno según sus obras. Y si alguien hizo algo indebido, pues podemos eludir la justicia del mundo, ¿verdad? Porque César es muy corrupto, como nosotros. Tiene un precio, y tú y yo también sin Cristo, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿y cuál es ese precio? Menos que 30 monedas, hermano. Mucho menos un platito de sopa de fideos de la Iglesia de Patriotismo. Una cobija. ¡Ah, están repartiendo cobijas! Ya sabes dónde. Y hay alguien que te quiere dar cobijo y abrigo espiritual. Ok, ya estamos en Job 42. Finalmente, hermano, te digo, después de que Job se la pasó condenando a Dios para justificarse una práctica diabólica, ¿verdad? Después de, hermano, estar hablando en este tono de victimismo, pues finalmente ya no le queda de otra más que confesar. Y así lo hace. Respondió el Señor, perdón, Job al Señor. Después de que, pues los que conocen este libro un poco saben que los últimos cuatro capítulos es una revelación tremenda del Dios vivo directa a Job, ¿verdad? Sí. El cual se le reveló desde el torbellino y le reveló que los seres humanos somos miserables y malvados. Pues por eso, hermano, si quieres que caigan los muros de Jericó, hay que rodear, hay que gritar. Y gritar no es gritar, sino hablar. A quien sí hay que gritarle, vaya a reprenderlo, es al diablo, hermano, a Satanás, en el nombre de Yeshúa, ¿verdad? Porque si nada más le dices, te reprendo, Satanás, te reprendo. No. En el nombre de Jesucristo, hermano. Si tú realmente crees que es el nombre, sobre todo nombre, y que venció a Satanás, pues obviamente tuya es la victoria. Pero si no lo crees o dudas y te dejas abatir por la duda, ya no está la victoria en ti. Ok, hermano. Finalmente respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Es todo poderoso. Hermano, venció a la muerte. Cumplió la ley. ¿Qué clase de poder? De integridad, de sabiduría, de temor. Se necesita para cumplir la ley santa, justa y perfecta, que ni tú ni yo podemos cumplir, ni satisfacer, ni medianamente. Sin embargo, el Señor, que es todopoderoso, lo hizo, pero hermano, venció a la muerte. Poder para perdonar pecados. No te quieres liberar del fardo. No te quieres liberar, hermano, también de muchos vicios y adicciones que no te dejan vivir y que te están arrastrando, hermano. Pues a encallar, ¿verdad? Hoy estamos vivos por su gracia, hermano. Si no tienes vida espiritual, hoy puedes recibir a Yeshua, pero no al sistema de la iglesia apóstata, ¿verdad? De que pásale aquí, repite conmigo la confesión del pecador y ahora te vamos a bautizar aquí en la fuente. Y además, pues te vamos a dar 100 pesos para que ya creas. No, le cobran por bautizar. Ah, no, también nos tienes que dar tu vida por haberte bautizado. Bueno, pues ya estás, hermano. Yo conozco que todo lo puedes. Pues sí, muchos dicen Dios es todopoderoso, pero no por revelación. Lo han oído, lo han leído. Y desde niños, ¿verdad? Oh, Diosito todopoderoso. Pero esto es por revelación directa del Espíritu Santo. Y no te creas que es una operación, hermano, complejísima y, hermano, difícil, ¿verdad? Es más sencillo de lo que creemos. Además que el diablo, pues nos las pone muy difícil, ¿verdad? O muy fácil, según le convenga al maldito. ¿Quién es el maldito? Satanás. Porque nuestra guerra es espiritual, no carnal. Y el que odia a un ser humano, odia a todos, hermano. Ok. Muy bien, hermano. Finalmente Job reconoce y conoce, ahora sí, por revelación, el mismo Señor se lo dijo directamente. Y sobre todo, por boca de Elihu. El cual es tipo de Yeshua. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y no solamente pensamiento oculto ante Él. Imposible, ¿verdad? Tampoco nosotros nos podemos ocultar de Él. Es necesidad, hermano, que sigas huyendo de la justicia divina. Levanta las manos y soy culpable. Y en ese segundo vas a experimentar libertad de todas tus culpas. Porque sabes que Yeshua, hermano, con un solo sacrificio, es decir, su sacrificio en la cruz del Calvario, ha acabado. De una vez por todas, hermano. Con todas tus culpas y también con el poder demoníaco. Y aunque éste sigue teniendo poder y soberanía, el diablo, ¿verdad? El diablo para la iglesia está despojado de su poder. La iglesia, hermano, está por encima de Satanás. Dios, hermano, está por encima de Dios. Y no hay un pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿A qué consejo se refiere? Al de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que oscurece? El diablo. Espérame, pero vamos a verlo primero en nosotros. Porque se corre el riesgo. No, pues el diablo. La culpa es del diablo. Sí, señor, el diablo tiene la culpa. Pero tú y yo también. Y mientras no la reconozcamos, no hay absolución. ¿Por qué vas a salir del bote si no confiesas que eres culpable? Los asesinos seriales niegan sus crímenes hasta que ya no les queda de otra. Y aún han habido casos de que ni en el paredón los confiesan. Hermano, hay muchas maneras de oscurecer el consejo de Dios con nuestros razonamientos de miseria, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad misma, nuestros planes. Oscurecen el consejo de Dios. Lo niegan. Por tanto, dice, fíjate, además dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sin embargo, Job se creía un entendido en todo, el más, además. Pero ahora reconoce que hablaba sin entendimiento. Había oído de Dios, pero no entendía. ¿Y no vemos ese fenómeno en la iglesia apóstata? Que repiten y repiten y repiten, pero no entienden y por lo tanto no dan frutos. ¿Qué dice el Señor? Que oremos con el entendimiento. Que prediquemos con el entendimiento. Que amemos con el entendimiento. Que vivamos con el entendimiento, hermano. Completamente distinto a como en otro tiempo vivíamos, ¿verdad? No vivíamos por el entendimiento, sino por la emoción, la pasión. Y claro, pues, a lo mejor nos jactábamos de grandemente entendidos, pero ese no era el entendimiento divino ni de las cosas divinas. Entonces hay muchas maneras de oscurecer el consejo de Dios. No viniendo a la congregación, o sí viniendo nada más cuando es el día del aviador. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjate que es muy difícil. No, hermano, pero le costó 41 capítulos a Job llegar a este punto. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y lo vuelve a decir que yo no comprendía. ¿Por qué no las comprendía? Porque no estaba arrepentido. Él creía, era un religioso. Nunca había tenido un encuentro con Dios, aunque lo tuviera en la bocota todo el día. Job llegaba puntual a la congregación. Nunca faltaba, hermano. Llegaba a barrer desde temprano. Pero todo lo hacía para su gloria. Soy Job. Este Job, hermano, engreído como tú y yo, llegó a ser muy estimado delante de Dios. Inclusive mayor que sus tres amiguitos de miseria. Cosas demasiado maravillosas. ¿Cuáles son? Pues la obra de la cruz, mi hermano. Porque la obra de la cruz es más maravilloso que todos los collados, mares, montañas, estepas, especies de animal, planetas, ¿verdad? Claro, todo justo. No sirve frente a ese evento, hermano. Oye, escúchale, dice Job, te ruego. Permíteme hablar. Te preguntaré y tú me enseñarás. Antes se creía al sabelotodo. Ahora reconoce que es un ignorante. No importa que hayas ido a la universidad, hermano, de Yale o de Cambridge. No importa que hayas ido a la UNAM, hermano. No importa que hables idiomas. No importa que hayas estudiado siete años computación. O que hables francés, hermano. Ese conocimiento es del mundo, es muerte. También Job, hermano, se creía muy sabio. Pero llegó a comprender que era un ignorante. Por eso dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Pregúntale a Dios, hermano, si verdaderamente Yeshua es Dios. Él te lo va a contestar. Pregúntale a Dios si eres un pecador o no. Él te lo va a contestar. Pregúntale qué le da a los pecadores y pecadoras arrepentidos. Les da vida nueva. Les da comunión. Les da compañía. Les dota de poder y autoridad sobre el enemigo. Les da esperanza de vida eterna. Les da, hermano, poder para echar fuera demonios. Como la tristeza que te tiene acabado. Porque se murió mi esposa. Perdí a mi mascota. El mundo se cae. Porque nadie me ha invitado a la cena de Navidad y ya estamos a 29. No tengo dinero para irme a Acapulco. Y yo todos los años, es mi tradición ir a Acapulco. Pues finalmente viene la gran confesión de Job, por la gracia. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te a oídas, te había oído. ¿Oíste de Jesucristo desde niño? Sí, a lo mejor, sí, a lo mejor no. Eso no significa que lo conozcas y que lo entiendas. Y mucho menos que tengas una relación íntima y personal con Él. Te a oídas, te había oído. Más ahora mis ojos te ven. ¿A qué ojos se refiere Job? A los de la fe, hermano. Con los ojos del Espíritu Santo, ves a Dios. Y también, hermano, el que ya ve a Dios en Yeshúa, ve este mundo, pues como la estampa divina, aunque esté, pues, manchado o manchada esta creación por causa del pecado. Acuérdate que eso no se va a quedar así. El Señor va a barrer la tierra, pero no con una de estas, sino con el fuego consumidor. Ok, hermano. Qué bueno que ya no te drogas, hermano. Pero te pregunto, ¿ya no te drogas verdaderamente? Porque, hermano, las emociones embriagan, la televisión embriaga, las noticias embriagan, el cine embriaga, los libros embriagan. El ego embriaga. El ego embriaga, el trabajo embriaga. Ok, hermano. Por tanto, me aborrezco. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo que me aborrezco? Dios no manda que nos aborrezcamos a nosotros. Aquí hay algo muy sutil y muchos, porque la quieren entender por ellos, se les escapa. Aquí dice, me aborrezco. No, Señor, Dios no manda que te aborrezcas a ti. Manda que te aborrezcas el pecado que mora en ti. Así es. El que se odia a sí mismo, odia a Dios. No, Señor, yo no odio mi alma. Yo odio el pecado que mora en mí. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, en obediencia, ¿verdad? Porque no bastaría con, hermano, irse allá a la tierra y estarse echando ahí jicarazos de agua y de ceniza. Penitencia es diabólica. Obediencia es de Dios. Muy amado Padre Celestial que nos reúnes este día, Yeshua Adonai, en unidad contigo, Señor, pues te damos las gracias, Maestro, por tu bendita obra salvadora en la cruz, Señor, por el derramamiento de tu bendita sangre, Yeshua, la cual nos da, Señor, pues libertad, Señor. Una libertad sin igual, Maestro, una libertad que nadie puede dar, aunque sí haya muchos, Señor, y nosotros en otro tiempo que lo prometan, Señor. Gracias, porque sabemos que todo ser humano es engañador, Señor. Y solo tú eres verdad y veraz y verdadero, Señor, y justo y santo y bueno, Señor, y todopoderoso y verdaderamente amigo, Señor, y verdaderamente maestro, rabí, pastor, Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy, domingo, pues todavía nos das el privilegio de reunirnos en este parque, Señor, y pues de caminar un día juntos, Señor, pues en unidad, Señor, en amor ágape, maestro, porque tú eres amor, Señor, y nada más, Señor, quieres de nosotros que repliquemos este amor tuyo, que vivamos en amor de perdón. Gracias por estas palabras, Señor, que por revelación nos das en Job 42, para ver, Señor, que pues una confesión verdadera, Señor, un arrepentimiento verdadero, Señor, es lo que nos da, Señor, pues unidad y, pues Señor, conexión contigo nuevamente. Sin ti estamos acabados, perdidos, el pecado nos separa de ti, Señor, las mentiras nos separan de ti, la soberbia nos separa de ti, Señor, el victimismo, la autolástima, todas estas cosas que aquí siempre por tu gracia hablamos. Ayúdanos, Señor, dale arrepentimiento a las almas que todavía no lo están y a las que ya están, Señor, suminístrales más y más revelación, Señor, para que tu amor se refleje más en nosotros. No solamente tu amor, tu bondad, Señor, que son elementos de tu amor, todo el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, en el nombre tuyo, Yeshua, amén, Jesús. Amén, hermano. Amén, hermano.